La tuna forrajera es un forraje introducido para la época de sequía. La misma se empezó a trabajar allá por el 2014 en la Estación Experimental Ingeniero Juárez y actualmente la estamos introduciendo en parcelas demostrativas con los institutos superiores en el interior del departamento Ramón Lista y también con productores locales. Esta propuesta para la época seca debido a su gran porcentaje, a su gran contenido de agua, no como totalidad de forraje, sino más que nada para hacer el aporte de agua tan necesario en esta zona. En el instituto lo que se hizo fue un semillero demostrativo con cinco variedades de tuna forrajera, italiana anaranjada, copena, la sanjuanina, AR9 y AR8, todas con un marco de plantación para forraje. La tuna también sirve para alimentación humana con la cosecha de sus frutos. El objetivo principal de este lote de tunas o de nopal está destinada a la multiplicación y a entregar a las familias que la requieran con el destino de forraje. Pero después, a los dos años, más o menos, cambiamos, le agregamos un objetivo más a consecuencia de que se nos presentaron algunas problemáticas en unos emprendimientos familiares que acompañan el instituto. La necesidad de disponer de alimento balanceado para aves y para cerdos. Entonces, procedimos a utilizar el nopal como parte de los ingredientes que se destina a la preparación de pellets. Los pellets son un balanceado hecho con varios ingredientes. El ingrediente principal que nosotros tomamos es el nopal.